Hola En esta ocasión os traigo un DIY super facilito y rápido Quería poner otro vídeo en medio distinto de otra temática porque el anterior aún es el de recicla tus collares, otro DIY pero claro, es que este me parece super interesante y ahora que se acercan las cenas de empresa, navidades y todo por si queréis haceros una falda lencera para estrenar ya estos días Bueno, como os digo, este es un DIY super facilito Me ha llevado nada, 20 minutos hacer esta falda, super mona Y bueno, el encaje o trozo de puntilla que yo utilizo, como ya os comento en el vídeo es el que he encontrado aquí alrededor en una mercería Seguramente en internet haya webs que vendan un trozo de encaje o de puntilla así más ancho como está en tendencia ahora, ¿vale? Pero bueno, yo no lo quería pedir online y nada, por 2 euros me he comprado 2 euros 3 metros que es lo que me han cobrado, una cosa así, vaya, super barato y aquí a una mercería de mi barrio Y bueno, venga, vamos al vídeo, a ver si os gusta Dejadme vuestros comentarios aquí, pulgar arriba si es así y aquí abajo también os podéis suscribir a mi canal que tengo un montón de vídeos Para el DIY de hoy vamos a necesitar aguja, hilo, tijera, un trozo de puntilla o de encaje negro Lo ideal sería que fuese así ancha, como viene ahora la tendencia lencera Entonces solo he sido capaz de encontrar esta puntilla así en negro, de este tamaño Pero se la voy a poner aquí lo más baja posible a la falda para que destaque más Y necesitamos una falda básica también como esta de Lycra Esta mía es de Primark, pero las tenéis en H&M, Stradivarius Eso es una falda sencillita de todo, de las básicas Para empezar este DIY, a ver, os recuerda que hay que tener muy en cuenta que la falda es elástica Entonces yo si la coso normal y corriente, la puntilla por encima En el momento en que la ponga no me va a dar cancha, veis No me va a estirar ni me va a permitir eso, la cancha para caminar Entonces lo ideal es enfundarla así en un cojín para estirarla, vale Y ahora le voy a coser la puntilla así con la falda estirada ya Y voy a empezar por un borde, también es lo ideal, veis En las esquinas, tanto a derecha como a izquierda, lleva el corte de la falda Entonces lo ideal es empezar a coser, pues eso, desde una esquina donde está el corte, vale Voy a empezar por una esquina, le he quemado un poco con el mechero aquí los bordes Para que no se me deshilache Esto la verdad es que si tuviera la máquina aquí sería genial Porque lo haría en un periquete Vale, la máquina de coser, pero como no la tengo, pues lo voy a hacer a mano Que también no es una labor muy complicada Y se cose en un periquete Pues ya tengo el DIY acabado, mira, así es como queda Ahora os la voy a enseñar como sienta puesta Y bueno, truquitos o recomendaciones Yo he empezado a coser por la parte de atrás de la etiqueta de atrás, vale Por si al coser, pues tuviese cualquier complicación O bueno, para ver como empiezo, sabes Entonces, los comienzos de los DIY siempre son un pelín más complicados a lo mejor Que después, claro, ya vas haciendo y ya vas mejorando sobre la marcha Entonces eso, he partido de la costura lateral Y he empezado todo por aquí, por la parte de atrás Recomendación también utilizar el hilo con una hebra, nada más, así, ¿ves? Mira, os lo voy a poner aquí, a ver para que lo veáis Así Entonces yo le hago el nudo aquí Y siempre coso con una Es decir, no lo pongáis doble, así, cuando cogemos el hilo, los dos cabos Y atamos el nudo aquí y cosemos así, ¿veis? Así es el nudo doble, entonces queda muy bruto para este DIY Mejor es utilizarlo con un cabo, nada más le hago un nudo aquí Vale, y lo utilizo así, solo con un hilo Y así es como sienta La falda con la puntilla lencera ¿Veis? Le he puesto la media gris para que la vieseis bien Y claro, así puedo, lo que os decía, caminar Vale, y abrir la pierna, ¿veis? Abrir zancada para ir caminando Y que no me entorpezca Porque mira, ¿ves? La he cosido, eso con la falda estirada Entonces así queda genial Así la veis Bueno, como os comentaba, lo suyo sería encontrar un encaje, una puntilla Pues eso, así, más anchota Pero bueno, si no, ya veis que en el mercado Lo más corriente, seguro que encontréis Será este tipo de encaje, así, de puntilla, más estrecha Lo más corriente, vaya Pero bueno, también sirve Bueno, ¿qué os ha parecido? Súper sencilla ¿Verdad? La he probado así, rapidito Para que vierais cómo queda, nada más Pero claro, esto luego con una media negra Con zapato de tacón Pues claro, con el outfit completo, evidente Pues luce mucho más Como veis, este tipo de puntilla Más estrechita, también la podéis utilizar Para hacer un vestido lencero De estos que tanto se llevan así, que es como un camisón Vale, si tenéis pues cualquier camisón básico O cualquier vestido simple Que queréis darle un toque Más actual Más en tendencia Pues le podéis poner incluso aquí por el borde Así si es palabra de honor Por aquí por el borde Que se vea por la parte de arriba O así en pico Bueno, darle un aire ahí a un vestido, ¿vale? Con una de estas puntillas La coséis por el lado de dentro Que se vea solo el reborde de la puntillita Queda súper bonito Y con el toque lencer actual Os invito a ponerlo en práctica Y a customizar vuestras prendas Nos vemos pronto en otro vídeo Os espero en Twitter, en Facebook y en Instagram Besotes, chao